Bien chicos, lo primero que hay que hacer es irnos a código de isla y meteremos el siguiente código. Y cuando lo hayamos ingresado simplemente ponemos el 190 así todo junto y automáticamente se pone la V, eso es completamente solo, y nos va a meter a esta pequeña isla que es la que nos va a dar mucha experiencia, recuerden partida privada. También no se les olvide, código ROEL en la tienda chicos, suscríbanse, dejan su like, ya que nosotros hacemos los bugs excesivamente muy rápidos ya que he visto muchos canales que se alargan mucho. Nada más te pido que vayas a mi canal de Twitch que estoy sorteando 5 pases de batalla y está en la descripción. Cuando nos hayamos metido le vamos a dar los ajustes y luego voy a iniciar el juego para tener que evitar los 90 segundos que se tardan en iniciar esta pequeña isla. Aquí lo que tenemos que hacer es venir para activar el pequeño confeti secreto, ¿cómo se activa? Pues ya saben vamos a poner aquí el código ROEL y cuando lo hayas colocado simplemente haces el baile, el gesto que tú quieras. Ahora, tenemos que agarrar primero que nada las siguientes armas. Vamos a agarrar nuestro, este de aquí, el garfio. Vamos a agarrar también el fusil que nosotros queramos y también tienes que agarrar la pistola de mecha que es la de color gris pero no la encuentro. Aquí está, es de color verde, ahí está, un poquito extraño. Bueno, el punto chicos lo que tenemos que hacer es venir... Ah, sí, espérate, me falta algo más. Me falta algo más. Antes de lanzarnos tenemos que agarrar el arco de choque mecánico, ¿vale? Se me ha olvidado este de aquí. Antes de lanzarse chicos lo que tenemos que hacer es caer justamente aquí abajo porque vamos a hacer lo siguiente, mira. Así como nos acaba de tirar en la parte de abajo hay unas cosas atrás, bueno. Tenemos que llegar a esas cosas de atrás hacia el lado derecho. O sea, mira, tenemos que ir hacia allá. Ahorita vas a ver por qué tenemos que utilizar las cosas que les acabo de decir. Mira, primero que nada hay que hacer lo siguiente. Vamos a construir hacia este lado porque nosotros tenemos que presionar un pequeño botón como lo verás aquí en pantalla. No se preocupen si se llegan a caer. Aquí está, hemos llegado, simplemente venimos por aquí. Y luego aquí hay un pequeño botón que nosotros al presionarlo vamos a poder interactuar. Espérate, aquí no me deja construir, aquí está. Vamos a ver si aquí sí me deja por un ladito. A ver, ahí está el botón chicos, miren, ahí está el botón. Aquí en esta pequeña esquina está el botón. En la parte de abajo, a ver si lo puedo presionar. Aquí está. En la parte de abajito es donde lo podemos presionar y simplemente comenzamos a ganar experiencia AFK. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es venir a estas pequeñas camas que vemos aquí en pantalla. Y como ves, cada una de ellas nos va a estar dando experiencia. Pero oye, ¿cómo le hacemos para meternos? Porque se supone que cada una de estas se abre cada 10 minutos. Así que bueno, yo no quiero hacer eso. ¿Cómo le hago para abrirla desde mucho más antes? Bueno, me pongo aquí abajo, me agacho así enfrentito, le disparo. Y como ves, me deja meterme a la cama, bro. Y al meterme a la cama me da 8000 de experiencia, bro. Esto lo podemos hacer con todas las camas que queramos y lanzaventosas y estos para llegar más rápido a estos lugares. Este también puedes tratar de meterte por si no te deja, pero el punto es hacerlo con este. Te comienza a dar experiencia AFK, bro. Mira nomás, 9000 de experiencia, bro. O sea, este bug está rotísimo. Son muchas las camas que hay por aquí. Simplemente tienes que ir checando a ver qué camas son las que hay. Y pues algunas de ellas se van destruyendo solamente porque lo tomas en cuenta. Y pues puedas dejarte meterte. Mira, aquí está la parte de aquí. Ahí está. No me deja. A ver, espérate. No, no, no. A ver. Estoy aquí, me agacho, me volteo, le disparo en esta cruz. Y a ver, a ver, espérate. No me deja. Si no los deja, chicos, es porque tienen que irse a otra. Mira, por ejemplo, esta no me dejó. Así que, ¿sabes qué? Me voy a esta que sí tiene una cama. Mira, esta de aquí sí tiene una cama. Me agacho. Disparo en esta cruz. Vamos a ver si me mete. No me deja, no me deja. Tienen que tratar de meterse así a todas hasta que los deje. Ahí está. Me acaba de dedicar y me da otros 9000. Este bug está rotísimo, te lo juro. Así que, chicos, pues esto ha sido todo. Recuerden suscribirse, activar la campanita. Y, por nada, que no se les olvide el video. Rueden mis panitas. Y nos vemos en la noche por Twitch. Bye. Bye.